¡Clausura de Feria San Juan del Río 2022! Sí, hoy es el último día de la feria y la clausura va a ser en el Jardín Independencia. Pero, además, van a haber tres artistas el día de hoy. Si tú no has ido a la feria, todavía puedes llegar. Nada más ponte tus zapatos de tacón y córrele. Y si eres hombre, bueno, ponte tu perfume. Porque todavía estás a tiempo, ve a los juegos, diviértete, come algo rico. Y fíjate bien, en la feria a las 8 de la noche va a estar Bobby Pulido. Y después va a estar... Bobby Pulido va a estar en el Jardín Independencia. Después va a estar en el Teatro del Pueblo Julián Álvarez a las 9 de la noche. Ya saben que la gente se empieza a formar desde muy temprano, empieza a llegar muy temprano. Entonces, si tú quieres llegar antes, mientras disfruta todo lo que hay, porque aparte hay otro tipo de eventos, fiestas, ya sabes. Y también va a estar en el Palenque, los Tucanes de Tijuana. Entonces, puedes escoger. En los Tucanes de Tijuana tienes que pagar, es más caro. Pero igual, a los que les gusten, pues adelante. En el Teatro del Pueblo, pues pagas tu entrada, como siempre, nada más. Y en el Jardín Independencia, con Bobby Pulido, es totalmente gratis. Tú escoges lo que quieres, pero pues apúrate ya, porque ya es tarde y ya nada más hoy y se acaba. Si no has ido, aprovecha. Y si ya fuiste, puedes volver ahí. Pues nos vemos entonces en un ratito en el Jardín Independencia, porque yo ando corta de dinero. Y entonces ahí mejor nos vemos. Para el próximo año voy a ahorrar mucho para irme a ver a todos. Cuídense mucho y adiós. Cuídense. ¡Gracias!